Guaguancó Guaguancó Te lo traigo yo Pero que este guaguancó Mulata Te lo traigo yo Este guaguancó Te lo traigo yo Yo te lo dije que si tú no te ponías nada Bailando el ritmo que se llama el guaguancó Este guaguancó Te lo traigo yo Caínas, caínas a ojo Bailando el ritmo Sabroso, sabroso, sabroso Este guaguancó Te lo traigo yo Para que goce Mulata Para que goce sabroso Como te lo traigo yo Este guaguancó Te lo traigo yo Ave María Morena Que es sabroso, 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 sabroso Este guaguancó Te lo traigo yo Oye Decían que no se oía Arranca pa'ca Májame Molina Májame ¡Májame! Májame! ¡A mi María! ¡Májame otra vez! Májame!! ¡Májame otra vez! ¡Májame otra vez! Coge el Este guaguanco, te lo traigo yo Para que goce mi ritmo Para que goce como te lo traigo yo Este guaguanco, te lo traigo yo Síguere que síguere que síguere que síguere ya Que la brumba está acabando y esto sí se va a formar Este guaguanco, te lo traigo yo Para que goce mulata Para que goce sabroso, sabroso, sabroso Este guaguanco, te lo traigo yo Rico ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!